Red cúbica centrada en las caras. Todo cristal construye su estructura repitiendo una celda unidad. Esta red es la cúbica centrada en las caras. Tiene una estructura compacta, lo que quiere decir que no se podrían juntar más los átomos. El factor de empaquetamiento atómico es de un 74%. El número de coordinación indica el número de átomos en contacto con otro de la red. En este caso es de 12. La relación entre el arista del cubo que contiene a la celda unidad de la red y el radio de los átomos del cristal lo podemos deducir por simple geometría y viene dada por la expresión arista igual a 2 raíz de 2 por el radio. ¿Qué metales cristalizan en esta red? Pues por ejemplo el aluminio, el cobre y el hierro gamma.